Tenemos hoy de invitado, que ya lo avisábamos en la primera parte, que estaba con nosotros para ser el maestro de ceremonias de esa presentación en sociedad, por lo menos en el ámbito de la televisión local de su corto, El Límite, a su director, Miguel Ángel Refollo. Refo, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Te vemos cada día mejor. Sí, gracias, porque me ves con buenos ojos, ¿no? No, la verdad porque te veo... Porque es cierto. Ah, pues mira. Mira, Sonia, que bien, ¿eh? Que piropote, chao. Oye, enhorabuena, porque después de una siembra llega la recogida y la recogida de críticas, de reconocimientos, ya no solamente en nuestro país, sino también fuera de él, son importantes para este corto, ¿no? Sí, bueno, ya era lo que... Lo último que me quedaba era Estreano Salamanca, que se supone que es lo primero que se hace, y yo ya estoy bastante, no, no, harto del corto, pero es algo como que te quitas un peso de encima, ¿no? Que todo el mundo lo vea ya en tu ciudad y que, pues, responda también como han respondido fuera, ¿no? Creo que Almodóvar te ha llevado a la contraria, precisamente, que se ha fijado en ti, y decir, este chaval, ¿cómo puede hacer eso? Yo voy y lo estreno en mi pueblo, ¿no? No creo, no creo. No. Oye, en Los Ángeles, en México, allí ha estado el corto, compitiendo con otros cortos, además creo que en Los Ángeles, no, corrígeme, en México. En México, bien. Una tirada tremenda de cortos seguidos, ¿no? Y ahí estaba el límite de un charrito. Claro, allí, haciendo tierra, ¿no? Fuera. Pero bien, no sé, eso era porque, pues bueno, sacarlo fuera es algo que me apetecía, ¿no? Entonces, ha sido en festivales latinos, eso sí, el de Los Ángeles fue un festival latino que era todo hablado en español, y en México no hacía falta buenos subtítulos. Ahora nos estamos planteando la posibilidad de poner subtítulos en inglés y ya he visto que gusta casi más fuera que aquí, pues mandarlo a festivales extranjeros, ¿no? Que no sería ninguna bobada. Oye, Rafa, cuando uno hace más o menos el tiempo en el que acabasteis lo que es, ya no solamente el rodaje, sino la producción de la película. Es decir, ¿cuándo acabasteis finalmente? ¿Cuándo estaba hecho el producto? Pues rodamos en septiembre de 2002, durante cinco días en la Salle, y se estrenó oficialmente en Sevinci de 2004, pues eso fue en octubre. Ese año y medio, que es quizá lo que te da más perspectiva para decir, pues mira, una vez que yo ya lo he mamado, parido, visto, revisto, comentado y recomentado, ¿qué sabor te deja? ¿Te deja un pozo de satisfacción? Sí, hombre, cuando lo hemos acabado, sí, y cuando a la gente le gusta y eso sí. ¿Y ahora? No, es que ya lo he visto tantas veces que... Oye, maestro de ceremonia, maravilloso eres, vamos. No, bien, bien, está, el corto está muy bien y tal, pero todo el mundo que ha hecho corto sabe que llega un momento en el que le sacas muchos fallos, es un corto de hace cuatro años, ves cosas que podrías hacer ahora mejor porque has aprendido y sabes más, entonces no lo sé, pero bien, yo estoy muy contento, estamos muy orgullosos todos, no solo yo, todo el equipo y tal, yo también me alegra mucho que... Oye, ¿repetirías, por ejemplo, con la misma pareja de actores? Sí, por supuesto. Sin duda. Firmaría ahora mismo para dirigir todas sus películas. Ángel Quesada, Raúl Prieto, vaya pareja además, ¿de lujo que costó mucho convencer o el alcohol hace mil años? No, no, a Raúl no porque había estudiado conmigo periodismo ahí en la pontificia y era amigo de lo que nos hemos salvado. Más de una década. Y a Quesada no, Quesada yo no lo conocía porque soy bastante inculto teatral, ahora ya no, después de que lo vamos a hacer porque me ha puesto las pilas, pero no, no fue muy difícil, yo todo el dossier que habíamos hecho y lo gustó y se entregó en cuerpo y alma. Muy bien, eso es importante, que no solamente se ponga el alma. Bueno, Brefo, que no sé, me quedan 40 segundos para dar paso a esos, ¿cuántos son? 14, 15 minutos de corto. Sí, casi 15. No sé qué decir. Así que... Es que el público lo disfrute. Que el público lo disfrute. Sí, y que reflexione al final de él. El límite, una historia que en 10 segundos se define cómo. Pues la historia de un chico así, bastante gris, que de repente ve alterado su vida con la llegada de un psicokiller. Y le enseña el mal, más o menos. Con lo cual, del gris al negro. Gracias, Refo, por estar con nosotros. Y ustedes se quedan con el límite.